Te quiero ir mejor Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego Bienvenidos un día más a subsistence En el vídeo de hoy, me habéis estado dejando consejillos y tal Me habéis dicho que Luis Espinosa me ha dicho que me pegue un raideito Y la verdad que para el día de hoy tenía pensado hacerme un panel solar o algo Pero es que no nos da el material, necesitamos perlas Entonces me habéis dejado también el consejo de que raideando Hay la posibilidad de encontrar en los cofres paneles solares Entonces vamos a ir a raidear, vale No sé si irá esta de aquí, no veo ninguna otra casa La casa que teníamos enfrente, ahora donde estoy mirando por la ventana Se supone que había una base Se veía desde la nuestra, de hecho Tal dirección, tal que así, creo Allí Creo que había una base, no está Vale Me la juego y voy a por la de Madre que los parió Ahí yo no les doy, ¿sabes? Tú fuera Y tú fuera Bien Un poco mejor, ¿no? De la última vez Cabrón esto Bueno He vuelto las balitas Y bueno Cosillas, ¿no? Que inoportunos, como siempre Me estoy crafteando Esto Ya he acabado de hecho Porque me voy a hacer Unos cuantos kits, ¿vale? Me había recomendado que lleve kits de estos Entonces Vamos a hacernos unos Tres Para curarnos el 50% de la vida En caso de necesidad Como ahora Que no lo voy a usar Entonces Vamos a guardar esto por aquí Esto también Voy a dejar los materiales por aquí Donde estaban Esto así por aquí Vamos a dejar la tela Y estos kits Los vamos a equipar Tengo una granada Estoy haciendo hierro He encendido el generador Y estoy haciendo hierro fundido Porque no tenía No tenía mucho Tengo seis Y me quiero hacer otra granada Para derribarla Ostras Tengo que hacer Picos, ¿no? Tenemos uno aquí Pero está ya el pobre Todo reventado Entonces Esto por ahí Para hacernos el pico Nos hace falta Cuatro tablones Acá no tenemos tablones Vamos a hacer así Y vamos con tres picos ¿Vale? Vamos a mirar el fuego Para que se nos apague Está bien Estoy haciendo grasa también Teníamos dieciocho De grasa de animal Y estoy haciendo Biocombustible Más o menos Bueno, tenemos cuarenta y cuatro Nos da para dos tandadas Otra vez ¿Qué locura es esta, tío? Vienen a por más, tú ¿Qué puta locura es esta, compañeros? Tiene casco Tiene casco, eh Directo Mira Metió cuatro mochas seguidas Ya notas, eh He puesto a bailar, compañero Bien Cartuchitos de escopeta Joder, macho Me agradece ¿Y tú dónde has venido, loco? Con casco y de todo No me van a dejar ir a raidear Hoy quiero ir a raidear, tío La gallinita, ¿qué? Cuando llega a nivel 10 Me la cargo, ¿no? Juega de alimentos Ya veis, tío No come nada, tío No come muy poquito, tío Qué guay Voy a coger estas cantimploras Y las voy a llenar de agua ¿Vale? Voy a dejar esto por aquí Si le damos margen a que se haga Escopeta la hemos guardado No, la vamos a dejar aquí, la escopeta Dios, la pistola ahora, eh Joder Me ha dado la salud ahí Vamos a guardar esto Por aquí Y... Para hacernos los picos Nos hacen falta Cuatro de estos O sea, ocho Y cuatro cuerdas Cuatro de estos Y cuatro cuerditas O no, cuerdas Y nos vamos a hacer dos picos ¿Vale? El tirón Vamos a dejar esto por aquí Y esto por aquí Nos vamos a pegar un raideito A ver, ¿qué pasa? Vamos a coger agüita en el lago Para dejarla aquí en base Va a tener que venir luego Estoy contento hoy Tengo... Buenas vibras Esto Por aquí Ya que estamos Miramos el lago Buenas sensaciones Eso ahí Te salgas Era mi día de suerte Hoy, gente No lo creo No creo No lo creo Eh, había un tío ahí En la orilla ¿Dónde ha venido este último? Serían los de ahí Los que me vendrían a raidear Vamos del tirón Vale, tengo una piña solo Me quiero hacer otra Me quiero hacer otra Aprovechar que está el generador Encendido Para... Que ahora tenemos Un montón de energía Para hacerme otra... Otra granada No sé cómo se sueltan Me habéis dicho que no la lance Porque claro, va a rebotar Que la suelte ¿Cómo la suelto? ¿Cómo la suelto? Del inventario Como si la tirase No he tirado nunca Una granada En mi vida En este juego Imagino que me decís De cebarla Y soltarla Pero ¿Cómo la suelto? Y lanzarla No tengo ni idea La voy a liar Tenemos dos picos Vamos a dejar este agüita En casa Y nos piramos Tengo bastantes flechas estos Guay Me tengo que craftar Y gastar plumillas Mi gallinica Uy Vamos a dejar esta agüita aquí Y nos vamos A esos de la casa de allí Igual Todavía no estaba de metal Me he fijado Así que vamos allá Antes de que La hagan de metal Pregamos esto por aquí El rifle tiene cinco balas Voy a tirar de pistola En la medida de lo posible Pistola y arco Me meto un arcazo primero Cabeza si le doy dado Toco la pistola A ver cómo lo hacemos Oh, la granada, tío Me olvida Vamos a hacer la granada rápido Ya se me olvidaba La gente Vamos al lío A ver Bien ¿Qué se vaya haciendo, tío? Voy a dejar que se haga el metal A ver si nos podemos hacer ganzúas Porque mirad Esto Se me ha olvidado Desactivarlo Y cuando he llegado a la base Mirad Estaba petado Y vale He consumido toda la energía Del generador Pero por lo menos Tenemos material Entonces Vamos a coger Diez de metal Y de esto ¿No? Hacer otra granada ¿Era, no? ¿Qué más nos pedía? Cincuenta y cinco De pólvora Tenemos Pólvora tenemos Pues vamos allá Desearme suerte Que no me mate Con mi propia granada Por favor ¿Vale? Solo rezar por eso No la he usado en mi vida Así que todo puede pasar Agua Estamos, ¿no? La dejamos ahí Espero que se evapore Ahí se va a quedar Llevamos la otra granadita Ahí Y let's go Vamos allá A por esta peña Vamos a ir a por estos Porque la otra casa no Ya os digo Que la otra casa Se veía desde mi Desde mi casa Se veía por allí Allí Estaba allí Justo ¿Veis aquella lomilla Aquella piedra? Pues allí estaba Pues les ha tocado a estos Que están más cerca Imagino que serían Los que han venido Me los he cargado Así que Tengo que tener tiempo Toc, toc Estos olvídate ya Ah, puerta de madera Tío Pero Tienen dos Puertas estos Oh, con un poco de suerte No, eh La peto Puedo ver lo que hay dentro Pues han sido estos Me he cargado a los tres Tiene una piña A ver cómo funciona esto Tú verás las risas Ay, Dios mío ¿Cuánto le he quitado? Uh, ¿qué dices? Pues a picos el resto, eh No gastar la otra piña Para esto Pues vale Me voy a poner aquí A abrir la puerta Le he quitado la mitad De la vida GGs, gente Nada más No son caras De hacer las granadas La verdad Lo único La pólvora Pero pólvora Podemos hacer con ceniza Y... ¿Qué más nos pedía? Ceniza y... Y... Así que GG Muy guay Pues casi me va a dar un pico, eh Bueno, un pico y medio, ¿no? El otro te quedaba poquito El otro pico Y este... ¿Dónde le queda? Igual me lo zumbo ya Joder, pues una granada Y pico y medio Te llevas una puerta Qué guay Otra cosa Esta gente puede dejar Minas Claymore, ¿no? Por el suelo Si me voy a comer algunas Alguna mina Claymore Se pueden dejar por el... Por el suelo Tiene cuidado Vale, pues venga Queda poquito Igual nos da este pico para abrir A ver a gente dentro Nos matarán Y es mi día de suerte Bala Tíralo No, casi se ha parado Recarga, recarga compañero Hoy es mi día de suerte Queda poca vida, a ver si se muere desangrado ¿Otro? ¡Uf! ¿Cuántos salen aquí? ¡Dos! ¡Qué liada de peña! Hay otra puerta para romper, ¿eh? ¡Dios, cuánto loot! Quiero más Menos mal que no tenían la puerta de metal todavía ¿Pero cuántos hay en esta casa, gente? Voy a tomar otro de estos, por si acaso ¿Cuánta maldita gente hay en esta casa? Muy bien Hemos tenido suerte con lo del panel solar Pero hay una caja aquí Igual aquí dentro hay otra, ¿eh? ¿Puede ver desde aquí? ¿Tienen otra caja? No, hay que abrirles, ¿eh? Me la juego Hostia, es para esta peña la de loot Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco tíos Cinco, chaval Pues vamos allá ¡Corre loco! Y a picos, gente Vamos allá Al lío Vale, pues venga Le queda poquito 34, 32 A ver si nos da el pico, ¿eh? A ver si nos da No, seguimos con el hacha Ya está Justo va a ser Justito, ¿eh? ¿Esta gente? ¿Cómo coño ha spawneado aquí si no tienen cama? ¿Eh? ¿Cómo? Pues un panel, ¿eh? Solar Está todo en grupos de uno, tío Qué cabrón ese Bueno, 16 aquí 7 aquí 11 17 Bueno Una Claymore, tú La planto aquí mismo, ellos La Claymore si la pongo en la puerta y le disparo Y explota Bien Bueno, tenemos aquí tres lingotillos Meh Un poco gran cosa, ¿no? Bien gran cosa esta gente Pero ya sabemos para la próxima Aquí tienen una caja de loot Genial Lo han hecho como un cerradito pequeño, ¿no? Y como una muralla, ¿no? Después le ponen techo o algo Ya lo dejan así Vaya colgados, ¿no? Pero bueno Yo Raideo Éxitoso, gente Guigis Pues no hay más No hay más por hoy porque no tenemos más granadas Han jodido el respawn de cajas chetas Por eso se han venido aquí Este era el respawn de las cajas chetas, ¿eh? Han asentado aquí para quitarme mis cajas chetas Los desgraciados Pues bueno Nice, ¿no? Ni tan mal No hemos sido No hemos manqueado tanto como ayer Ayer fue una cosa brutal Mirar hoy Me enfrento a cinco tíos ahí Y me los llevo a los cinco Ayer me enfrento a dos Porque uno me lo había cargado Y me revientan Fallé todos los disparos Y hoy Pues ya Estoy más tranquilito Cuando más tranquilo ¿No? Ixtío Una mina clay Mola ahí Hablando de ellas Una vez Tenía que haber hablado del panel solar Para que me lo dices Han usado bastantes tablones Así que así podemos progresar con el muro Un poco está mal Nos ahorran Está nada, nada mal Y de vez en cuando voy a mirar el lago Siempre que pueda Porque a ver si me aparecen perlas A ver si me aparecen perlitas Porque necesitamos para hacer T4 El día que me pongan Puerta de metal allí La hemos liado No puedo picar Porque no tenemos picos No se ve ninguna Conchita por aquí ¿No? Pues yis Pues día bastante Exitoso He tentado a raidear dos veces Les ha salido mal He ido yo Y les he partido la boca Y de claro Qué guay tío Menos mal Al menos me sale algo bien En este día Pues vamos a seguir con el murete ¿Qué decís? Ya que tenemos estos tablones ¿No? Acabo de venir de una batalla Compañera ¿Qué dices? Acabo de venir de una batalla Y mira Esto es todo lo que he traído Te he traído hasta comida Tengo una lombriz por aquí para ti Toma, mira Cómetela Bueno, no La caja no te la comas Se ha convertido en caja Vale, vamos a ir guardando Estos materiales Rápidamente Mira, las manzanas No las comemos Ostras, tenemos que echarle un vistazo a esto Bueno Uy, esto está sin agua Hemos dejado agua aquí haciéndose Me parece ver el suelo como medio roto Corre, 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 corre Corre, corre Nos apaga el fuego Casi, eh ¿Listo? Se ha apagado He estado sin combustible Uy, casi Me queda una chispita de nada Vamos a ir dejando los materiales estos Esto, esto Bueno, hemos recuperado cosas que hemos gastado La verdad Tenemos cartuchitos, mira Estamos recuperando cositas, ¿no? Genial Mirad cuántas balas de rifle Le teníamos una sola Muy bien Y le taco Los lingotillos Vienen genial Mira, materiales extra Esto tenemos un montón Tenemos que hacernos la escopetaca top guapa La verdad Vamos a matar esta gallinica Ostras Podemos haber matado a la otra, ¿no? Voy a esperar a que suba a nivel 10 Casi mejor A ver cuántas cosas nos da Por aquí Me han hecho todo ordenar las cositas, tío Claro, sí La mina esta Vamos a dejar aquí mismo Y vamos a coger Que nos hace falta Este Y clavos, ¿no? Vamos a hacer paredes Una puerta hay que hacer Una puerta Ya está Ya está Nos hemos quedado sin tablones, tío Mira qué manera de tragarse El agua Vamos a comer tu una Tu dos Ahora te echamos ceniza Es que bien viene Tener unas cantiflorillas aquí llenas de agua ¿No? Vale Fertilizante, ¿no? Fertilizante easy Ya sabéis Mejor invento del siglo La ceniza Eso por ahí Y esto por aquí Porque tenemos un montón de sobra, ¿eh? Por eso, ¿veis? Tenemos aquí una fila entera Creo que con eso Las caquitas también, hombre Mira Un montón Un montón de huevos Alpa ahí Para también echarle un poquito de esto, hombre ¿Por qué no? Un montón de cacas también Vamos a ir poniendo esto entonces Ahora que es de día, ¿no? Y se ve guay Esto por aquí Aquí vamos a poner una ventana Entonces Esta la vamos a poner aquí Y la puerta Pues aquí Lógico Ahí Con su Puertecica, ¿no? Ahí estaría Y ahora aquí Paré, paré Y aquí otra ventana Para disparar Pues si se nos asoman por aquí Ahí estaría Aquí no quiero poner ventanas Porque si ¿Veis? Nos pueden tirar alguna granada A través de las ventanas Aquí a lo mejor es por el ángulo Entonces es más difícil Pero bueno Poquito a poco No sé si poner Mata la armadera ¿Esto qué? ¿Cómo va? Tenemos un montón de electricidad Mira Un montón de metal Págate Y ya es lo que vamos a hacer Aquí no es ¿Qué me decís, gente? Me hago una Me la voy a hacer, ¿eh? Me la voy a hacer Yo qué sé Por Por tener una encima, gente Y de dos de estos ¿Qué más pedía? De esto, creo ¿No? Yes Vale Vamos a esperar Que se hagan los dos tablones Vamos a poner un poquito De carne aquí Haciéndose Estoy todo tieso de comida Cojete esto Pon esto Vamos a ver Esto con esta de agua Otra vez Le faltaría un poco Pero bueno Ya le echaremos La gallina Le hacía falta beber ¿No? La gallinica, la pobre Y nos quedamos la otra Para nosotros Vamos a dejar esta Botellita por aquí Y esta pues para Oh Aquí hay más cosas Más pólvora Ahí Hemos recuperado las granadas ¿Eh? La broma Genial Eso por ahí Y nos vamos a hacer la La ganzúa Sobra electricidad Generamos más De la que consumimos Así que No problema Ningún problema Ningún problema Bueno ¿Esto qué es? Esto es potasio Aunque deberíamos de hacerlo Para hacer más pólvora Pero bueno Nos ha sobrado un tablón ¿Teníamos uno encima o qué? Puede ser Esto por aquí Y esto Esto para el pecho Y con otro más Ya nos ponemos ahí a full Y este lo guardamos Y este por aquí Pues vale Ya nos queda poquito Para acabar Una Dos Cuatro Cinco Seis Ocho Paredes Nueve Tenemos cuatro Para este lado Una Dos Tres Joder Una Dos Un Queda Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Diez Nueve O sea Dos ventanas Y siete Voy a hacer mucho corte En este vídeo Yo creo Pues vale Vamos a recoger Agüita Por aquí Para tener todo Preparado Para el próximo día Y no nos han salido Muchos materiales Igual el próximo día Les voy a raidear Otra vez Ok Me hago otras dos granadas Y otros dos picos Les vamos a tocar Los Lind 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 Otra vez Ahí Un poco Yo apostaría Porque si Irles a pegar Otro raideito Guapo Bueno No hace falta esperar A que se les llene luz Yo creo que es instantáneo Mientras tengas Para raidearles Creo Igual me equivoco Me habéis dicho Que dejase pasar Los días Pero Llevamos un montón De días Bueno Estos hace poco Que están ahí Es verdad Pero Vale Vamos a ir dejando Este agüita por aquí Y ya está Pues raideos Y todo eso ¿No gente? Ya sabéis Si os ha molado Este capítulo No dejéis de apoyarlo Con vuestro like Suscribiros Si no estáis Para más contenido De subsystems Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego I give you my heart I give you my heart